Hola, hola Infinities, ¿cómo están? Yo soy Unfa, bienvenidos al canal de Infinity Corp. Si quieres aprender y entender todo lo que está pasando ahora mismo en el universo de Axie Infinity y la llegada de Axie Infinity Origins, quédate en este video porque vamos a estar discutiendo a fondo todas las novedades que trae esta nueva forma de jugar. Como viste en la intro del video, hoy vamos a estar discutiendo a fondo qué sucede con Axie Infinity, qué va a pasar con el juego, qué está sucediendo ahora con Axie Infinity Origins y vamos a estar discutiendo a fondo todos los puntos importantes y todo lo que sabemos hasta ahora de este juego y de toda su evolución, lo que nos va a llevar a nosotros en definitiva a todos los que somos becados, propietarios, inversores, a cambiar la manera en que vamos a ver el juego de Axie Infinity. Entonces vamos a dividir esta sección en diferentes partes y en la primera vamos a hacer un recuento de lo que es Axie Infinity. Sabemos que Axie Infinity es un juego NFT que se basa en un juego por turnos donde tenemos unas cartas, unos recursos y unas energías conocidas como las batallas B2 donde en este momento estamos en la temporada número 20 y estamos compitiendo para mejorar nuestros Axies, llegar en mejores copas y ganar premios en SLP y AXS. Pero ahora el juego va a cambiar hacia las batallas B3 o Axie Infinity Origins, lo que conocemos también como las lands, como las tierras y como la nueva forma de jugar Axie Infinity, las batallas B3. Este modo entonces de juego pretende revolucionar la forma en que Axie Infinity viene jugándose hasta la fecha de hoy. Sobre todo en cuanto a las mecánicas de lo que es el SLP y la energía de cómo se gana. En esta nueva versión de Axie Infinity Origins se propone unas nuevas formas de ganar lo que son los tokens de SLP y AXS que hasta la fecha todavía no son totalmente claros pero que vamos a estar viendo en esta nueva versión. Esta versión según Sky Mavis entonces va a estar disponible finalizando marzo o comenzando abril. Aún no es certera la fecha de salida, lo que sí es que falta muy poco para que podamos ver este juego en nuestras plataformas. Inicialmente se propuso que Axie Infinity va a salir para la plataforma de Android y que vamos a estarlo viendo en la APK para los días en que ya hemos mencionado aquí próximamente en su lanzamiento. Tenemos entonces que esta versión inicial será una versión alfa, una versión que todavía no va a incluir la quema del SLP ni la quema del AXS, sino que va a ser una versión de prueba a modo gratuito para que todas las personas pues lo podamos probar, tanto los que tenemos axis de pago como los que aún no lo tienen. Esta versión alfa entonces no traerá todavía la quema del SLP, por lo tanto coexistirá al mismo tiempo con las batallas B2, hasta tanto no se pase la mecánica del juego de la parte financiera del SLP a las batallas B3, coexistirán ambas versiones, la versión tanto alfa como luego veremos con la temporada 0 con las batallas B2. Por lo tanto, entonces vamos a tener una transición del juego, de las batallas B2 a las batallas B3. Sabemos que las Axies tienen unas cartas las cuales provienen de su boca, cola, lomo y cuerno, pero en Origin se propone que también se van a agregar los ojos y las orejas a esta nueva versión del juego, por lo tanto, se espera que tengamos más cartas y que tengamos algunas otras cartas nuevas para poder jugar. Entonces, vamos a entrar en la segunda sección de este video y es entonces cómo serán las batallas entonces en Origins. ¿Qué diferencia van a tener con las batallas B2? Vamos a repasar los puntos más importantes que conocemos hasta el momento. El primero es, y es que las batallas entonces se juegan de una forma secuencial. Sabemos que en las batallas B2, ambos oponentes escogen unas cartas que van a lanzar y ambos las cogen en el mismo turno y ambos finalizan el turno y los Axies proceden a atacar dependiendo de la velocidad que ellos tienen. Pero sabemos que en Origins esto no va a ser así y es que las batallas no se van a jugar de esta manera. Se propone entonces que las cartas serán lanzadas por turnos. Primero un jugador y luego el siguiente podrá contestar la jugada de su oponente con un nuevo turno donde él podrá decidir cómo responde ante ese ataque. De esta manera entonces no tiene mucha importancia la velocidad que van a tener los Axies. En este caso la velocidad del Axie ya no tiene importancia. Cada oponente entonces tendrá su oportunidad de hacer respuesta a estos ataques. De esta manera entonces lo que son las energías y las cartas pues van a ocurrir también de manera muy diferente a lo que veníamos acostumbrados. En Origins las energías que vamos a gastar y acumular de los Axies van a funcionar de una manera totalmente diferente. Es así como podemos ver que hay algunas cartas que tienen más coste de energía y podemos ver también que hay algunas secciones que más adelante estaremos viendo como las runas y los amuletos que cabe la posibilidad que también nos puedan consumir energía sobre todo en el caso de las runas. Entonces la mayoría de las cartas de Origins respecto a las versiones actuales vamos a ver que las habilidades van a cambiar. Van a cambiar y es que ya no van a tener los mismos efectos ni las mismas formas en que actúan ni los mismos daños. Es más, las cartas ahora pues van a tener una función ya no tanto de ataque y defensa sino que algunas podrán ser meramente de ataque y otras meramente defensivas. Entonces este juego nos trae una variación inmensa en el cuanto al uso de las cartas. Ya hemos visto que hasta la fecha nos han presentado la mayoría de las cartas que vamos a tener. Son unas cartas renovadas, mucho más bonitas, unas cartas gráficamente y visualmente más atractivas y que de esta manera pues buscan enamorar al usuario final del juego pues para que también esté más interesado por esta parte que gráficamente pues es un juego mucho más bonito las batallas de 3 que las batallas de 2. Tenemos también como ya lo mencionamos que va a haber una aparición de dos objetos nuevos que son las runas y los amuletos. En las runas se refieren principalmente a unas habilidades pasivas que tal vez vamos a poder incluir en nuestros Axis diferentes habilidades. Y en los amuletos pues vamos a ver que solamente son como algunos mejoradores, potenciadores de las habilidades que ya tienen los Axis. En la sección número 3 de este video vamos a estar repasando más a fondo pues todos los aspectos que son en cuanto a las runas y los amuletos. Entonces, ahora vemos también que en las batallas teníamos unos golpes críticos que dependían sobre todo de la moral de los Axis y que por eso algunos como las bestias, los bichos y los mechas pues podían pegar muchos más críticos que otros Axis. Ahora, esta habilidad se dice que se quitó del juego y que los personajes pues van a acumular otra habilidad así, digámoslo así, que se llama rabia y que esta rabia pues se va a ir acumulando durante el juego y que el usuario, que es quien maneja finalmente los Axis podrá determinar en qué momento va a utilizar esta habilidad pues a su favor. Aún no sabemos bien pues cómo funciona pero sabemos que está ahí presente. Tenemos entonces también que las energías del mazo ya no serán acumulables sino que en cada ronda pues se va a reiniciar la cantidad de energía que podemos usar o sea que, digámoslo así, ya no es tan importante pues la cantidad de energía que tenemos que preservar en cuanto a los Axis y en los movimientos que hacemos en cada jugada. Habrá que ver cuando comience la temporada alfa cómo van a funcionar estas estrategias pero pues por ahora sabemos que van a funcionar mucho más diferentes a como lo hacían en las batallas de dos en que las cartas pues se iban gastando y acumulando igualmente que las energías. Vamos entonces a pasar ahora como lo dijimos, hablar de las runas y los amulejos. Sabemos entonces que estos objetos pues nos van a proporcionar nuevas habilidades que los Axis mínimamente van a tener perdón, máximo van a tener una runa o sea una habilidad pasiva que el jugador va a poder decidir. Ahorita vamos pues a repasar un poco cómo el jugador puede decidir esa habilidad y tenemos también los amuletos pues que nos van a ayudar a potenciar esas cartas que ya tenemos en los Axis. Entonces tenemos que en las runas entonces vamos a aparte de eso poder fabricar los amuletos y estos amuletos tendremos que recolectar algo así como Moonshards que lo han llamado también como fragmentos de luna que vamos a poder ir ganando a través de las batallas de tres con cada partida que vamos ganando pues vamos a obtener estos fragmentos y vamos a poder entonces elaborar esos amuletos que son propios de cada Axis. Recientemente nos acaban de decir pues que cada Axis puede llevar hasta seis amuletos, es decir un amuleto por cada habilidad que posea es decir por cada carta que tiene el Axis. Entonces estos amuletos también se nos dicen que no son acumulables es decir que se gastan que cada temporada que termine pues se van a terminar y que sí o sí vamos a tener que elaborar otros amuletos. Además para la fabricación de ellos entonces se va a incluir la quema también del SLP vamos a necesitar además de esos fragmentos ya mencionados de luna vamos a necesitar también dinero o SLP dinero del juego para poder elaborar los amuletos haciendo así pues que también haya una quema dentro del juego de este token que es el que vamos a estar ganando. Tenemos también entonces que podemos utilizar estas runas también las runas podemos elaborarlas no se menciona muy bien pero que cada Axis pues va a poder tener una máximo entonces vamos a poder tener tres en nuestro equipo. Esos son lo que sabemos hasta ahora de los amuletos y las runas y que van a ser muy importantes dentro de la mecánica del juego ya que aparte de todas las cartas y combinaciones posibles que vamos a tener pues vamos a tener también la opción de tener otras nuevas habilidades y de potenciarlas con los amuletos. Vamos a hablar también ahora en esta última sección del video de algunas curiosidades o algunas filtraciones que han habido del juego y que son importantes también a la fecha de hoy para lo que es Axie Infinity Origins. Entonces una de ellas es que van a haber nuevos debuffs uno de ellos por ejemplo se habló hace poco que es el del sangrado y se habló de la carta de la piraña por ejemplo que puede causar este sangrado y que es un debuff que hace que mi Axie pues tenga alguna consecuencia cuando yo vuelva a atacar me va a quitar vida por estar con este debuff que es el sangrado y que si en más o menos son unos cuatro turnos entonces yo no utilizo ese Axie pues se puede pasar ese debuff vamos a ver qué otros debuff por ahí hemos visto algunos otros en las cartas nuevas que nos han presentado esto nos va a llevar también pues a tener que aprender las nuevas mecánicas del juego. Tenemos también hace poco también se nos dijo que es posible que las partidas estén durando entre 5 y 15 minutos es decir que pueden haber partidas que lleguen hasta los 15 minutos. Yo recuerdo pues en todo lo que he jugado que he llegado hasta ronda incluso 17, 18 yo utilizo un equipo Anemona que a veces me he llegado con plantas que también se curan hasta estas rondas pero no recuerdo haber superado tanto tiempo. Pienso que estas partidas pues son considerablemente largas y que si jugamos las 20, 40, 60 energías que hoy en día tenemos las batallas de dos pues simplemente no alcanzaríamos a jugar por lo tanto pienso que las energías pues también que se nos van a dar para el juego pues van a ser diferentes y que la cantidad del SLP que vamos a ganar por partida pues debe ser notablemente mayor para que esto se pueda compensar porque pues el tiempo que tendríamos que invertir en el juego sería demasiado al igual que el número de energías pues diarias que podríamos jugar. Otro punto importante es que la pureza de los Axis ya no determina pues la cantidad de ataque que tenemos en este sabíamos que había un triángulo de poder que llamábamos así en que unos Axis atacaban más fuertemente a otros con ciertos porcentajes se nos ha dicho que ahora esto no es así que no tiene nada que ver que ningún tipo o clase de Axis ataque con mayor fuerza a otro y que además las cartas de pureza por ejemplo si una planta utilizaba una habilidad de planta pues atacaba con mayor fuerza tampoco tiene nada que ver de esta manera están dándole así mayor fuerza a lo que son los Axis Tutti Frutti que también van a tener cabida durante el juego y de esta manera pues podrán ser aprovechados también durante las batallas B3 por último podemos hablar también de que estas bonificaciones pues ya van a pasar a un segundo plano y que entonces de esta manera vamos a tener que aprender sí o sí a nuevas mecánicas de juego y nuevas estrategias de juego porque las que conocíamos antes pues van a terminar por ya no funcionar al menos como lo hacían en las batallas de 2 tendremos que cambiar una nueva mentalidad de juego y de nuevo pues hacernos buenos jugadores y nuevos jugadores en este mundo de Axie Infinity Origins de manera que alguien que entre por primera vez pues tendrá también muchas oportunidades de equipararse con las personas que ya hemos venido practicando el juego quiero dejarles hasta aquí este video son bastantes filtrados bastantes novedades que tenemos en Axie Infinity Origins espero que hayas disfrutado este video tanto como yo que te hayas informado si ha sido así recuerda darme un me gusta a mi me ayuda bastante para continuar en el canal me motiva mucho hacer los videos no olvides suscribirte y activar la campana pues para que siempre estés aquí con los videos de Axie Infinity y con Infinity Core al día con todo lo que está sucediendo en este maravilloso universo que es Axie Infinity y los juegos NFT nos vemos en un próximo video hasta pronto